Te fuiste y no sabes cómo duele Despertar de madrugada con tu ausencia en mi cama Y tú te fuiste y todo me sabe a nada Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada Desde no supe entender las señales, no pude notar Que no eras feliz, que tu mirada era triste Que lloraba sola, no lo pude notar Ay, no lo pude notar Y tu amor terminó de repente Y no lo puedo creer Pues se supone que yo era futuro y presente Tu amor para siempre Ay, eso decías tú Mi amor para siempre Eso decías tú Me queda mi corazón desorientado Tratando de andar los cabos Será que algún tercero me robó No entiendo cómo sigue tu camino Cómo se te hace tan fácil Dejando en el pasado Nuestro amor Tal vez no supe entender las señales No supe notar Que no eras feliz Que tu mirada era triste Que lloraba sola No lo pude notar Ay, y no lo pude notar Y tu amor terminó de repente Y no lo pude notar Y no lo puedo creer Pues se supone que yo Era futuro y presente Tu amor para siempre Ay, eso decías tú Mi amor para siempre Eso decías tú Mi amor para siempre Se terminó De repente ¿Y qué pasó? Ay, eso mismo me pregunto yo Se terminó De repente ¿Y qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se terminó Una sentencia sin proceso Sin tutela Sin lugar a defenderme ¿Y qué pasó? A mí me invade la tristeza ¿En qué momento nuestro amor murió? Se terminó De repente ¿Y qué pasó? Solo pa' mí fue de repente Se terminó De repente ¿Qué pasó? Yo creo que tú ya venías Dejándome lentamente Eso me decías Eso decías Que era para siempre Tú el amor de mi vida Me decías No sabes cuánto te quería Que era para siempre No sabes cuánto vida mía Me decías A veces en el amor Para siempre Somos felices y no lo sabemos Me decías Por andar mirándolo ajeno Que era para siempre No somos conformes con lo que tenemos Y no me llames Y si yo te llamo Déjame un piso Ay, por favor Y no me llames Contigo soy débil Y lo sabes Déjame un piso Puedo caer No quiero caer Y no me llames Y si la vida nos hiciera encontrar Déjame un piso Y si tu mirada me vuelve a iluminar Y no me llames Oye Déjame un piso No me llames Y no me llames Y si yo te llamo Déjame un piso Ay, por favor Y no me llames Contigo soy débil Y lo sabes Déjame un piso Puedo caer No quiero caer Y no me llames Y si la vida nos hiciera encontrar Y si tu mirada me vuelve a iluminar Y no me llames Oye Déjame un piso